El tiempo se lleva casi todo, pero los momentos vividos, emociones y los sentimientos quedarán plasmados en una simple historia. Y eso va para Estefany Ramales y Justin, allá en el Bronx. Si pudiera demostrar, lo que siento de verdad, promesas sin realizar. No me digas nunca más, que es sencillo olvidar, no puedo, no sé en ti. Hoy me he vuelto a despertar, son tus besos algo más, te llevo dentro de mí. Tengo mucho que decir, y oigo voces sobre mí, y no sé vivir sin ti. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Y échale. Y échale. Dylan Juventino, con otra paz. Si pudiera demostrar lo que siento de verdad Promesas sin realizar No me digas nunca más que es sencillo olvidar No puedo, no sé en ti Hoy me he vuelto a despertar Son tus besos algo más Te llevo dentro de mí Tengo mucho que decir Y oigo voces sobre mí Y no sé vivir sin ti Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor Ojos que miran con ilusión Pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Actiones vividas entre los dos Actiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Ojos que miran con ilusión Ojos que miran con ilusión Ojos que miran con ilusión